Un club nocturno. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Acaso tienes problemas para comprenderme esta noche? ¿Es eso? ¿Hablo muy rápido o muy despacio? Maldición, FanFan. Yo soy tu jefe. Si te pregunto sobre tu condición como empleada, debes responderme. ¿Entiendes eso? ¿Hace cuánto tienes este segundo trabajo? Ser mesera no es mi segundo trabajo. ¡Gracias! ¡Ahora mientes! ¡Es mi primer trabajo! ¡Milia era rica! Mi padre es obrero de construcción. Mi madre limpia casas. Pensé que podría retirarme del club nocturno. Pero en Changai hay mucha gracia. ¿Vomitó la perona? No. ¿Estás seguro? ¡Maca lo omitó! Escubió esposa. Tener el otro trabajo para pagar las cosas lindas. ¡Mam! Ven. ¿Pacos? ¿Pacos? Has sido muy insinuante conmigo desde que llegó mi secreto, ¿y tú me acosas de esto? Quiero que tengas éxito y que actúes como profesional, así la oficina seguirá abierta. Podré estudiar leyes y velar por mi familia. Eres... No entiendes nada. No quiero hablar de eso. ¿Te encontraste alguien o no? ¡Cállate! ¡Eso, apártate de mí! ¿Amanda? ¿Qué ocurre? ¿Recuerdas? ¿En serio? ¿Es tu razonamiento? Sí, ya que yo soy un hombre que vive a miles de kilómetros de su esposa. Tengo necesidades. Y tú también lo esperas. Oye, amigo, a ella no le interesa. Retrocede. ¿Por qué? ¿Estás bien? Eso creo, es solo que... ¿Qué sucede? ¿Sabes por qué me contratan? Porque ven a una madre soltera que se trata de mantener en Chacay y en Santa y... Convierte en un pato. ¿Qué? Mi madre solía decir que algunas personas son como patos. Porque hacen parecer que todo es fácil. Nadando sobre el arco, pero si miras por debajo, podrás ver cuán difícil es rembando para sostener sus traseros así. Así, así, así se mueve. Es un bicho chino, ¿lo sabías? El asunto del pato. Creo que no es de aquí. ¿Quién sabe más sobre patos? En Beijing come muchos. Ni hablar. Pero... Sin peros, ya no quiero más sujetos expatriados. O tienen un fetiche, o son... Pero... Este es su estómago. Te dije que no comieras antes de un masaje de pies. Ella puede sentirlo todo. Muy bien. Ahora, explícame qué tiene que ver Sam en todo esto. Sam fue el que ahuyentó a Phillip. ¿Y cómo? Haciendo eso que hacen los sujetos cuando están a p*** así. ¿Quién? ¿Philip? No, Sam. ¿Por qué permitiría que Phillip me besara? Yo no sé. ¿Por qué permitirías que Sam te besara? ¡Oh, por Dios! Yo sabía que le gustabas. No tenemos nada en mí. Somos opuestos. Como el Jinja-Jun. Tú eres cálida y eres el bien para... Tú eres relajada y él es el picoroso. Eres Gina y él es... Estados Unidos. ¿Quieres saber algo más? Yo vivo aquí y él estará solo una temporada. ¿También? ¿Y podrías tener un poco de román? Sí, no. Ya terminé con el román. Se ha dado bastante... Oh, de repente ya tengo mucho de amor. ¿Cuál es esa área? Ya tengo los pies a doloritos. ¿Alguien ha considerado eso? Es el recuerdo que tenemos una reunión con el secretario de Provencio. Está ocupado. ¿Cómo nos interesa? Siéntate. Le invito esta mañana y quise venir para demostrarle mi apoyo. Entiendo. ¿Y cómo van las cosas con el asombroso Juan? ¿Tienes temas problemas con el sujeto francés? Ah, Pili. No, creo que lo asustaste muy bien. 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 Sobre la otra noche, si sobrepasé mis límites, solo... Tres meses. No es así. Eso me seguro. A veces se queda más tiempo. Tal vez. Creo que... Podría quedarme... Más tiempo. ¿Tienes? Oye, ¿qué sucede? Este ru es la nueva alcaldesa de America Town. Muchas gracias. Este es también... Creo que los temas que se sonran. Tengo bonitos para el festival. Este es la emoción. Hoy debí de ver que las películas están registradas y están muy ocupadas. ¿Qué piensas? Es asombroso. Eso. No me encontraste. No.